MÚSICA MÚSICA Van Project, Venezuela Art Nouveau. MÚSICA 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 o me ha permitido ir mucho más allá de lo que puedo realizar directamente a través de los recursos plásticos del pincel o del lienzo directamente trabajado con diferentes técnicas, sino que al imprimir lo que hago virtualmente en la computadora descubro que puedo ir mucho más allá agregándole luego trazos, agregándole expresiones libres como otros materiales o recursos, como la esponja, yo en vez de usar el pincel sustituyo el pincel con la esponja, o puedo utilizarlo de spray o de arógrafo, o puedo utilizar una manquilla que me permite crear un efecto secundario que nos da un planteado en un principio dentro de la obra, por eso yo creo que como artista no puedo limitarme ni casillarme en los criterios de lo que formalmente conocemos como las escuelas tradicionales, las escuelas académicas, que me permito, hoy por hoy, se valen todos los recursos habidos por haber para desarrollar ese plástico plástico. Hay una etapa interesante, es cuando, por ejemplo, la publicidad, por el diseño, por la gráfica, y de esa forma voy descubriendo este mundo muy interesante, ¿no?, de los recursos que me permiten, de una forma libre de trabajar con el tipo directamente sobre la superficie, el soporte, experimentando con nuevos recursos, nuevos materiales como distintas, fui de alguna forma creando un trabajo mucho más libre, mucho más personal, y de esa forma llego a encontrar materiales como cultura para la impresión cineática, materiales como para la publicidad, llegar a permitir toda la publicidad, a crear vallas de 30 metros, y eso fue una experiencia muy interesante, de hecho, al inicio fue un poco difícil, ¿no?, pero la verdad es que esto, conozco y opino, domino la técnica, esto me permite, en mí, tener una visión mucho más amplia del espacio, ¿no?, vallas para hacer vistas a 30 metros, a 40 metros de distancia, este, me ha llevado a conocer lo que es el monosco en el espacio real, y por ejemplo, las esculturas, que por lo general he realizado, son los metales, son una escultura de 5, 6 metros, 3 metros, relieve de 15 metros, y eso no hubiese sido posible, tener el dominio de la forma del espacio, para ser apreciado, muy, si se quiere, visualmente, agradable al espectador, que no lo atropellara, porque muchas veces uno hace una obra y no toma en cuenta ni siquiera los más mínimos valores de lo que es el espacio, ¿no?, el artista, en esa, si se quiere, composición de la figura dentro de un espacio real, tiene que tener en cuenta todos estos elementos, ¿no?, que es el volumen, las dimensiones de la obra a la distancia de los ceros, y para mí, la etapa de la publicidad fue muy importante, mira, tenía experiencia como hacer una valla de 30 metros, cuando hice el relieve de la universidad, que fueron a 16 metros, ya no era tanto el esfuerzo que tenía que hacer, era más libre, más importante, de manera tal que, hoy por hoy, logré, de alguna forma, utilizarla, por ejemplo, lo que era la serigrafía de valla, que se hacía por delante pantalla gigante, logré dominar la técnica de la serigrafía, y de forma muy directa pasé al plano de la computación. Entonces, cuando me toco los colores de la serigrafía, y los colores virtuales de la pantalla de un polincón, eso, causa en mí una, una implosión, si se quiere, hacia dentro, a un lugar, a conocer más, y a interesarme mucho más, por saber, de qué manera se descomponían y se descomponían esos grandes espacios. El color fue ganando mucho más terreno, los efectos de transparencia, la propiedad del color, la textura, eso fue interesándome, y de esa manera fui enriqueciendo mucho más la obra, hasta que consigo, por primera vez, imprimir, incluso, lo hice como experimento de mi propia impresora, casera, con un lienzo, imprimir una imagen, que de escribir la impresora, oye, el impresor del lienzo no estaba entre las propiedades de lo que era la impresora. Bueno, eso fue una experiencia, fue un experimento personal, entonces, hasta que llegó el plotter, y empecé a hacer investigaciones con el plotter, y el lienzo, al principio lo hice con fotografía, imprimí el papel fotográfico, y en esa etapa, era mucho más directo, no de la intervención, sino tal cual como la dobra era concebida en el monitor, y ahora impresa, y esa transferencia no sufría ninguna modificación. Hoy por hoy, sí, hoy por hoy imprimo la dobra, sobre tela, y esa expresión queda realmente con los valores que yo le aplique virtualmente en la pantalla, sin embargo, hay un inquietud por abordar un poco más, hay un inquietud por agregarle elementos que no son posibles directamente a través de la máquina, y es por eso que yo le guardo muchos recursos. En esos recursos, pues, el spray lleva un papel muy importante. ¿Por qué el spray lleva un papel importante? Porque el spray viene a hacer la función de un aerógrafo, de una pistola con aire, y yo puedo, de alguna manera, crear alguna transparencia, algunos valores lumínicos, los puedo lograr traer el spray, y eso me permite, si se quiere, si la veo lo que he pensado, yo le he permitido traer la parte del grafismo, traerlo al lienzo. Lo mismo que hacen los grafiteros en la utilización de esos recursos, yo los utilizo en el robado del lienzo, en el interior de obra plática. O sea que, es tan válido utilizar un óleo como utilizar un spray, es tan válido utilizar un bronce como utilizar un plástico. Todos estos recursos son elementos que el artista lo logra dominar y hacer que obedecan a las intenciones, que obedecan a los impulsos y situaciones creativas de la obra que uno está desarrollando. Por ejemplo, muchos artistas en los 60, como Antiguardo y otros más, los 8, bueno, estos artistas utilizaron el charlon, la pasta y la serigrafía, y luego la intervenían. Entonces, para mí, hoy, la tecnología, o el aporte que nos da la computación, es como, si se quiere, yo lo diría, un poco recargado, pero sí es como la continuidad de lo que hicieron estos artistas en el POF. Por ejemplo, lo que hicieron los datajistas, lo que era la superposición de imagen, la justa posición de imagen, nosotros lo logramos hoy, gracias a la computadora, por lo que gusta poner y superponer imágenes transparentes, con texturas, con diferentes expresiones, podemos lograr una composición muy bien lograda, o depende del criterio con que se manejan estos instrumentos. El artista, por ejemplo, hoy, si no estuviese todavía la computación como un medio, pues, igualito, cualquier otro recurso hubiese sido utilizado, porque el artista va renovando, va renovando, va de alguna manera retroalimentándose y va desarrollando una obra con un criterio, con una forma ya predeterminada, con un juicio claro de lo que quiere, de lo que no sea. Entonces, la obra puede ser simbólica, puede ser figurativa, puede ser arrastra, eso no tiene nada que ver, lo que importa aquí es quien maneja detrás de la capa, o detrás de la computadora, quien maneja esos recursos y con qué consiste y se lo maneja. Eso es lo que yo he conseguido para mí mucho más importante. Creo que, por ejemplo, el dibujo para mí es elemental, es básico, es la estructura misma de la forma. Y todo artista, pues, debe tener un criterio, un dominio y un concepto muy grande de lo que es el dibujo, desde el ABC hasta el dibujo totalmente conceptual, como decirlo de esa forma, libre, y no tiene ningún acoplamiento a forma predeterminada. Sino el dibujo más impresionista, el dibujo más simple, de uno o dos puntos, con una línea del espacio, dice mucho, ¿no? Pero sí es el pintable, es básico, que todo escritor, todo pintor tenga la experiencia y el conocimiento de lo que es el dibujo. El dibujo es la esencia, el dibujo es la estructura, sin ella se cae. Y un artista que se ha forjado a través del tiempo y ha implementado tantos recursos, ha, si se quiere, investigado los lugares prácticos, los elementos de atención, debe tener conocimiento de lo mismo el dibujo. Y eso es, para mí, lo importante es el trabajo. El dibujo en el diseño, el dibujo en la construcción, el dibujo dentro de la pintura misma está en el dibujo. En la escultura, si eres un buen lugar, si tienes una buena visión, una buena concepción del dibujo, Pues, lógicamente, de igual manera, va a ser, lo mismo que hacen un carroncillo, lo mismo que hace, 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 directamente con un cil, el lienzo, Lo puedes hacer con una silla, no puedes modelar con la silla directamente, como, al igual lo puede hacer con un dibujo, el lienzo o el papel. Yo, particularmente, cuando modelo con la silla la parte de la escultura, Trato por lo general de estructurar la figura que hace como si estuviese modelando a través de un lápiz o un carrucillo sobre el papel. ¿Por qué? Porque esto permite a mí la seguridad de lo que estoy haciendo. Y me permite a su vez desdibujar, modificar, descodificar, descifrar la forma de mil maneras sin que esta pierda realmente su contenido. Porque cuando hay conocimiento, ingenio, y de repente desdibujen, la manera, la forma se sigue sosteniendo porque hay una estructura sólida. Hay una estructura con basamiento filosófico y conceptual. Porque el artista como tal no se limita al hecho de representar las cosas tan igual como la de esa manera objetiva, sino que la de esa expresión. Y de esa forma, en su interpretación, recrea lo mismo que la naturaleza de brinda o los elementos ya sean artificiales o creados por el hombre mismo. El artista juega el papel de reinterpretarlo, de replantearlo. Y es por eso que el dibujo mucho más libre es aquel que no está sujeto a la forma directa. Todo lo que un artista realiza siempre es una referencia, si se quiere, de lo que ha sido una vivencia o un encuentro con lo que otros artistas de alguna manera ya han venido desarrollando. Porque el arte es como una continuidad, no es que cesa, se termina con la muerte de un artista, sino que sus consejos, sus criterios, sus investigaciones, de alguna forma continúan renovándose y desarrollándose en la mente, en la investigación que cada cual hace una vez que ve, observa, analiza los hechos de este creador. Por ejemplo, para mí ha sido muy importante, en un principio, en la parte figurativa, estudiar a Arturo Michelena, un gran artista valenciano. Pero más allá de eso, me conllevó a tener mucho más información y conocer más a Rembrandt, conocer el tratamiento plástico de Leonardo y su criterio de la práctica en el tratamiento de la pintura de Leonardo da Vinci, que es una propuesta muy interesante, el tratado de la pintura de Leonardo da Vinci. Una vez que incursiono, que invertido, que trabajo y empiezo a relacionarme con el mundo de lo que era biografía, los artistas y su mundo creativo, encuentro que yo estaba presentado ahí mismo en lo que era cada cual. Por ejemplo, para mí Manet es muy interesante, el entrenamiento plástico, Manet para mí es muy interesante dentro del planteamiento de la nueva forma de desarrollar un concepto plástico muy libre, muy gestual, donde el color y el conocimiento de la forma era lo suficiente y lo elemental para representar una composición cualquiera. Pero también tan importante yo leer lo de la Manet para mí, como lo de la Bunga Pichoy en el tratamiento de la luz. Pero también mucho más allá, consigo con otros grandes artistas, como Francis Bacon, mucho más contemporáneo, mucho más cercano a mi tiempo. Pero también consigo el capítulo, pero también consigo el capítulo, entonces ese devenir del pasado, de la modernidad, la contemporánea, hace que uno de alguna forma vaya tomando una referencia, no apropiándose de la forma ya concebida y realizada por estos grandes hombres, sino de una manera referencial hay elementos que van influyendo en la vida de uno y en la obra de uno. Mira, aquí está un gran artista nuestro que trabajó la composición con colores muy translúcidos, Aburo Mejía. Aburo Mejía para mí ha sido fundamental en el tratamiento de la forma y el color y la transparencia con las propiedades de la materia y de la humanidad. Y eso me llevó a indagar mucho más allá de simplemente el hecho de representar una composición, de lograr hacer dentro del espacio pictórico un conjunto de elementos que quizá no querían decir nada panfletario, pero históricamente sí hay un criterio, hay una base fundamental que es resolver el espacio y los elementos que se van de alguna forma añadiendo o agregando dentro de la composición. Para uno como artista lo fundamental es resolver el espacio. Por eso es que hay una variedad o a veces hay una continuidad de una obra cuando un artista no está satisfecho. Y para mí, de algún modo, tuvo mucho que ver la obra de este gran maestro. Y de aquí partí a seguir indagando en cuanto a la propiedad de la materia, la propiedad del color, la propiedad de la textura, del trazo. Entonces hay como una fusión de todo esto. Sí, tomar directamente un elemento de ello y repetirlo, porque no es la invención. Si no, el arte se va de alguna manera enlazando, de alguna manera como un enlabón, como otro enlabón. Y el artista conceptualmente va analizando y va determinando su perfil, hacia dónde va, cuál es el propósito final. Aunque ese propósito final no está predeterminado. En la obra nunca hay una predeterminación final, sino que es producto de lo antes hecho. De Motta, por ejemplo, yo puedo hacer una obra y le puedo dar un nombre, yo le puedo hacer Metamorfosis de la Forma 1. Pero de pronto esa obra, Metamorfosis de la Forma 1, generó en mí una inquietud que va mucho más allá de lo alcanzado. Y luego continúo con otra obra, le digo, Metamorfosis de la Forma 2. Porque esa forma continúa desarrollándose y de alguna manera eso permite al artista una proyección mucho más amplia de su conocimiento, de sus experiencias, su vivencia y el tratamiento que le viene dando a cada obra en particular. Para mí Mauro Mejía es muy importante. Primero como artista, segundo, conterráneo de nuestro país y tuvo una gran trayectoria y una gran influencia de muchos artistas. Pero ha habido otros artistas también muy importantes. Yo creo que Jackson Pollock liberó la mano de todos los artistas. Una vez que descubrieron la obra de Jackson Pollock, la mano es mucho más fluida, el trazo es mucho más libre, el gesto tiene mucho más importancia que lo anecdótico y mucho más allá de la composición. La impresión emocional que el artista deja tras la huella de su trazo. Tan igual como otro maestro que tuvo mucha influencia en mi trabajo, me parece que los escritos de Frank Castel, los escritos de Damien Bayonne, sobre la construcción visual de la forma en el espacio, contribuyen a enriquecer al artista el consejo. Porque no solamente es la parte práctica, física, del desarrollo de una obra a nivel técnico. Eso es muy importante. Pero conceptualmente tiene que haber un criterio que sostiene el desarrollo de una obra en el lienzo. Y creo que un artista se nutre por la lectura, por la investigación. Y para mí eso ha sido una contribución al desarrollo de mi obra, a la lectura. ¿Qué es esto? Una vez nada, dentro del trabajo yo me he desarrollado, hay un enfoque siempre de luz. Pero esta línea tiene que ver con la música, aunque parece que me estigua, pues está. Me permite que lo haga, ¿no? Y esto tiene que ver con la música. ¿Por qué tiene que ver con la música? Porque yo he trabajado con sonido, he trabajado con pin flow, con música experimental. Entonces, utilizo mucho la proyección de los escenarios. Para obligar en el espacio y descubrir, mediante la luz de la transparencia, un submundo fantástico, surrealista, si quieren, de formas y cosas que ni siquiera han pasado por medio de crearla. Sino que por referencia misma, de la forma y el color de la transparencia, generan en el espectador una imagen visual. Que es producto de la fusión de lo que el espectador quiere ver. Pero que el artista como tal no ha concebido ni ha plasmado. Entonces, es interesante eso porque es una imagen referente, ¿no? Que induce al espectador a crear un mundo imaginario. O sea, fíjate, no siempre hay una proyección en todas mis obras que van descubriendo, ¿no? Van abriendo camino y se descubren todo un mundo de cosas. O sea, estos elementos como el color, la textura y la forma, me permiten a mí jugar con la parte subjetiva en mi obra. Y eso es lo que para mí es mucho más interesante. Porque no está concluida en su totalidad. Para mí la obra, aunque yo la firme, sin embargo, la obra continúa en su desarrollo en la mente del espectador. En la observación y en el criterio del espectador y lo que ésta le genera. Lo digo. Y eso es lo que 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!